Shalom u Brajá y muy bienvenidos a nuestro estudio cotidiano de Al-Ajá. Hoy es 21 de mayo, día 27 de Iyar y día 42 de la Cuenta del Hombre. Estábamos estudiando las Al-Ajot sobre la Brajá, la bendición de Sheheyan, las leyes sobre la bendición de Sheheyan. Aquella persona que compró o recibió un regalo, una ropa nueva, que es importante y que la mayoría de las personas estarían contentas de tener una ropa así, si él está contento con esa ropa, puede bendecir la Brajá de Sheheyan sobre ella, en el momento en el que la recibe. Hoy en día, como dijimos con las frutas también, la costumbre es que se dice la Brajá, la bendición, cuando se viste por primera vez esa prenda nueva. Si se olvidó de bendecir, en el mismo momento en el que se la puso por primera vez, mientras la lleve puesta y sea la primera vez que se la puso, todavía puede decir la Brajá, si sigue estando alegre por ella. Perdón. Sin embargo, si ya se la quitó, ya no puede volver a decir la Brajá sobre ella, la bendición. No se dice la bendición de Sheheyan sobre zapatos, calcetines o ropa interior, porque la mayoría de las personas no se alegran por ello. A priori, una persona que compra un utensilio nuevo, que es importante, que la mayoría de las personas están contentas de tener algo así, como por ejemplo, un coche o algo así, un ordenador, algo importante. Entonces, dice la bendición de Sheheyan. Y así, de la misma manera, quien compra una casa o construye una casa nueva, tiene que decir la Brajá de Sheheyan. Sin embargo, la costumbre hoy en día es que no se dice Brajá sobre estos utensilios y sobre la casa. ¿Por qué? Porque hay varios motivos. Uno de ellos es que normalmente cuando una persona compra una casa, o compra un coste, lo compra o con una hipoteca o con un préstamo. Y junto con la alegría de tener ese nuevo utensilio, ese nuevo coche, o de tener la nueva casa, llegan las preocupaciones del préstamo por la hipoteca o el préstamo para comprar el coche. Por eso, la costumbre hoy en día es no decir Sheheyan por una nueva casa o un nuevo coche. ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos salir de esta duda? Entonces, muy simple. Dice, para salirnos de la duda de si hay que decir Brajá de Sheheyan o no, se coge y se trae un fruto nuevo o se viste una camisa nueva que nos va a alegrar. Y entonces se dice la bendición de Sheheyan por ese fruto nuevo o por esa camisa nueva y se pone también la intención sobre lo otro que tenemos la duda de si hay que bendecir o no. De todas formas, una persona que compra un coche sin préstamo o que compra una casa sin hipoteca puede decir la Brajá de Sheheyan o la bendición sin próstamo. Hay otros temas por los cuales, perdón, hay otros temas que también despiertan alegría en la persona y por los cuales se puede bendecir Sheheyan. Como por ejemplo, una persona que fue nombrada Rabba Rashid de Israel o de su país. O una persona que terminó de componer un libro que habla de palabras de Torá. Una persona que llegó a los 70 años. Y otros casos adicionales también es aconsejable decir la Brajá de Sheheyan o la bendición. Y en todos ellos es conveniente que la persona diga la Brajá, la bendición, sobre un fruto nuevo o sobre una ropa nueva. Y de esa forma salga de la obligación de ese otro episodio que le provoca alegría. Hasta aquí, llegamos con la La Já de hoy. De Dratashem nos veremos mañana. Besoroto voz para todos.